Cómics Masters, los mejores frente a los mejores. Comenzamos. Bien, Andrés, te mando un abrazo también. Me da mucho gusto saludarte. Hace tiempo que no platicaba contigo. Si la gente supiera que te conozco desde los 17 años, ¿te acuerdas? Estábamos juntos en un programa de radio. Todo lo que ha pasado. Al ingeniero José Luis de Madrid, a vos en el área. Un fuerte abrazo. Ciro, por más increíble que parezca, estamos en el sexto día de la Copa del Mundo y España está eliminado. ¿Quién lo iba a decir, eh? Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? La forma. Yo puedo entender una serie de cosas para que hoy España estuviera comprometida, que hubiera perdido uno hasta los dos partidos, pero la forma es lo más preocupante. Le han pasado por encima al equipo español y yo tengo varias teorías que sustentan lo que le ha pasado a España. En principio, no iban por cualquier cosa. Iban por algo inédito, algo que nunca ha pasado en la historia de Copas del Mundo o en la historia del fútbol mundial. Dos Eurocopas al hilo, dos mundiales consecutivos. Eso no es poca cosa. Creo que algo que le termina por pasar factura muy pesada al equipo español es la sobrecarga que traen algunos de sus jugadores. El Madrid y el Atlético estaban jugando la final de la Champions. Además, la base de este equipo es el Barcelona. Y tú lo sabes bien, el Barcelona tuvo una temporada nefasta. Hay siete jugadores de la selección española que proceden del FC Barcelona y vienen de su peor año. No levantaron un solo trofeo. Y creo que todo eso termina por juntarse. Hay futbolistas que tuvieron hasta 60 partidos en todo el año competitivo, si mezclamos juegos de club y también juegos de selección. Llegaron reventados. Y me queda claro que ese termina por ser uno de los principales motivos para que hoy España esté fuera. Pero lo que más les sorprende es la forma en la que les han pasado por encima. Jugaron lento. Jugaron aburguesados. Me parece que sin ganas, sin garra, sin personalidad. Me parece muy triste la imagen que dio España en esta Copa del Mundo. Le queda un partido, pero simple y sencillamente es de trámite, porque España ya está eliminado. A ver, yo también tengo mis teorías, Ciro. Uno, se cayó el Barça, se cayó España. Dos, estos ya se aburrieron de convivir, de viajar, de entrenar y de jugar juntos seis años después. Tres, empieza un cambio generacional en la selección de España. ¿Por dónde le damos? Yo no estoy de acuerdo contigo en que sin ganas o que estén aburridos. No creo que estuvieran buscando una cosa menor. Estamos, como te decía, hablando de que buscaban convertirse en el tercer bicampeón consecutivo en la historia de las Copas del Mundo. Eso no es poca cosa. Y si eso no es suficiente motivación para venir y darlo todo en una competencia como estas, no sé entonces qué pudiera hacerlo para el equipo español. Muy criticable la forma en la que les han pasado por encima. Pero yo no creo que sea por un tema de falta de ganas. Creo que el combustible se les acabó. Llegaron rendidos. Te pones a ver la relación de jugadores. Y además, en lo que sí estoy de acuerdo contigo es en el tema del cambio generacional. Porque tienes hoy en España a la selección con más jugadores, con cien o más partidos disputados a nivel de selección. Tienen seis futbolistas. Empezando por Casillas, continuando con Xavi, Xavi Alonso. Tienes al central Sergio Ramos. También con cien partidos el caso concreto de Fernando Torres y Andrés Iniesta que hoy llegó a esa cifra. El cambio generacional tiene que venir en esta selección española. Pero no por eso deja de ser una selección contendiente. Tienen suficientes elementos. Basta con ver los que dejaron fuera para poder seguir siendo competitivos. En un país en donde históricamente importaban los clubes y la selección pasaba a segundo término, la gente en España se acostumbró a ganar con su selección nacional y ahora les exige y les están dando con todo. Si no, son sumamente criticados los futbolistas y Vicente del Bosque. Y el presidente de la Federación Española de Fútbol ya dejó en claro que pasara lo que pasara en esta Copa del Mundo, Del Bosque iba a continuar en el camino rumbo a la próxima Eurocopa. Del Bosque sabrá reinventarse. Me queda claro que si alguien sabe lo que hace es el técnico de la selección española. Pero sí algunos jugadores no tuvieron que jugar en estos dos partidos que llevamos. Y puedo empezar por Iker Casillas. Casillas venía de una campaña muy complicada, tragando banca en el equipo del Real Madrid durante toda la Liga. Y basta con recordar cómo le fue en la final de la Champions. Un error suyo comprometió al Real Madrid durante una buena parte del trámite del partido. Y también lo que le pasó en los dos juegos que llevamos hasta ahora. Un portero resiente mucho la falta de actividad con la constancia deseada. Y creo que eso le termina pasando también a Casillas, una factura muy pesada. Ha pasado de ser el mejor arquero del mundo al más cuestionado en estos momentos por, insisto, la forma en la que el equipo... Que se vaya a los Emiratos Árabes, ¿no? Ya de una vez a cobrar 10 millones de euros por temporada, ¿no? Y que se relaje. No, no, no digo eso. No, no, digo eso déjaselo a Xavi, déjaselo a Raúl que ya también lo hizo. En la posición de portero es una posición más longeva. Y creo que Casillas nos ha aportado suficientes argumentos para pensar que puede retomar su nivel. Yo no entiendo por qué no juega en el equipo del Real Madrid. Esa ausencia en la liga le termina pasando factura para algo tan importante como es la Copa del Mundo. Pero yo no lo mandaría a los Emiratos Árabes. Yo creo que ya estuvo bueno que gane cualquier cantidad de dinero, que sea muy feliz y que viva más relajado. Ciro, ya vimos las 32 selecciones participantes de esta Copa del Mundo. Después de ver a todos los equipos, ¿quién es hasta el momento la figura del Mundial? La figura del Mundial yo se lo doy a Thomas Müller. Y como equipo también se lo tengo que dar a la selección de Alemania. Porque termina enfrentando a una de las poderosas de su grupo, a Portugal. Le pasa por encima, vuelvo a las formas, cuentan mucho. Y creo que Müller, siendo un jugador aún muy joven, ya en su segunda Copa del Mundo, con la cuota de goles que termina anotando, para mí es, sin discusión hasta el momento, la principal figura. Y no pongo muy lejos a Guillermo Ochoa por lo que hizo específicamente en el partido contra el Brasil. ¿Ningún holandés? Sí, sí, mira, el tema holandés creo que tiene su situación a analizar. ¿Cuál crees que es la clave de Holanda? ¿Cuál es la clave? Bueno, primero tienen un gran técnico como Louis van Gaal. Segundo, manejan muy bien el esquema de juego. Y tercero, cuando las individualidades salen en un buen día, como Robben, como Snyder o como Van Persie, te definen partidos. Es muy fácil dárselo a Robben, Van Persie, Snyder y compañía, pero ¿por qué no vemos lo siguiente? Los que no juegan en clubes extranjeros estuvieron concentrados desde el 7 de mayo. Terminada la liga holandesa, la redivisie, se concentraron 20 jugadores con Louis van Gaal y orquestaron toda la parte baja de este equipo. Y te estoy hablando de 4 o 5 jugadores que terminan por ser titulares. No se lo demos tan fácil a los Snyder, Robben, Van Persie, porque también los otros, esto es de 11 jugadores, los jugadores como De Vrij, como Janman, como Bruno Martins, como Daily Blind, que hoy son titulares, estuvieron en esa concentración de casi un mes con su técnico para empezar a armar el engranaje de este equipo que hoy tiene un par de victorias. Puede ser el rival de México, hay que esperar, pero Holanda puede ser el rival de México. ¿Te gustaría, hablando de México, que el Chícharo Hernández tuviera más minutos o estás conforme con el rendimiento de Peralta? Me gustaría que anotara un gol en algún momento. El Chícharo Hernández va para un año sin marcar gol con la selección mexicana de fútbol. Tú compara el rendimiento que tuvo el Chícharo Hernández con Manchester United en su primera campaña contra la más reciente y es la mitad de juegos jugados y la mitad de goles anotados. También un delantero pierde sitio. ¿Por qué el Chícharo es suplente en el pasado mundial? ¿Por qué el Chícharo es suplente en este mundial? Porque a Javier Aguirre se le dio la gana. ¿Por qué el Chícharo es suplente en el Manchester? Porque a Javier Aguirre se le dio la gana. ¿Por qué es un eterno suplente? No, por Dios, no, 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 no. En 2010 no fue, yo no sé por qué razón, no he terminado de entenderlo. No he terminado de entenderlo. ¿Pero a poco te parecía mejor opción? Guillermo Franco, hace cuatro años, lesionado con un pie pastillado que el Chícharo Hernández y cuando fue titular justificó su presencia como titular. Yo sé, los números son muy fríos. Suplente en Sudáfrica, suplente en Brasil, suplente con el Manchester. Pero explícame por qué fue suplente en Sudáfrica 2010. Porque Javier Aguirre prefirió Guillermo Franco. Puede ser campeón goleador en la Liga Mexicana. Y Franco con un pie fue titular y dime si con su rendimiento justificó su presencia como titular en el equipo. No, 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 no. De ninguna manera. Pero yo lo que te digo es que estamos hablando de un eterno suplente. Habrás estado conforme con el Bofo Bautista arrancando ese partido. Y habrás estado conforme con el Bofo Bautista arrancando ese partido. Porque dijo Javier Aguirre también, no señor, hablemos del rendimiento. Y en el rendimiento, Guillermo Franco dejó mucho que desear. Pero no nos vayamos a cuatro años atrás. Hoy creo que Javier Hernández sí no pasa por su mejor momento. Y tiene nombre y apellido. Cambio de técnico, hoy no tiene Alex Ferguson. Y hoy tuvo enfrente a alguien como Robin Van Persie que le quitó muchas oportunidades. La crisis del Manchester United terminó llevándoselo. Y hoy hace que tenga pocos minutos, pocas horas de vuelo y un año de sequía goleadora con la selección. Esto fue Masters Comics. Los mejores frente a los mejores. Esto fue Comics Masters. Los mejores frente a los mejores.